En las últimas horas, las redes sociales no han parado de hablar de uno de los éxitos musicales más recientes del momento de Karol G, pues desde que se conoció el nombre del tema, cientos de comentarios comenzaron a generarse creando toda una controversia, al punto de que las críticas no han parado de lloverle a la artista. ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Tendencias y Tops. Bien amigos y recuerden que si quieren ganarse la camiseta de Anuel AA, solo tienen que darle like al video, suscribirse al canal, activar la campanita de la notificación y dejar un comentario con la canción que más te guste escuchar de Karol G. Damos paso a los comentarios destacados del día de hoy. Saludamos a Karla Miranda y Rachel Vásquez. No puede negarse que Karol G es actualmente una de las artistas más importantes del momento, pues sus últimos lanzamientos han ocupado las primeras posiciones de todas las listas musicales a nivel mundial. Antes de continuar, no olvides que en la descripción de este video puedes encontrar los enlaces de nuestras redes sociales en Instagram y Spotify. Los enlaces pueden encontrarlos en la descripción de este video. Sin embargo, en esta ocasión, con su tema bichota, los comentarios que ha recibido la artista no han sido del todo buenos, pues muchos amantes de la música urbana se han referido a este como una forma de promover el estilo de vida ilícito que llevan algunas personas. Pues si no lo sabían, la palabra bichota es la adaptación de uno de los términos más utilizados en Puerto Rico, bichote, el cual hace referencia específicamente a los hombres que creen ser dueños de las calles y que suelen ser reconocidos por tener un estilo de vida bastante ostentoso, lleno de lujo y muchas comodidades como joyas, autos de último modelo y enormes mansiones. Sin embargo, todo esto a costa de negocios turbios. Por esta razón, uno de los primeros comentarios que comenzaron a surgir en las redes fue con respecto al significado del nombre del tema, pues a muchas personas no les pareció correcto que la artista tomara como referencia al tipo de personas que no respetan las leyes. Sin embargo, hay que aclarar que de acuerdo al Diccionario de Americanismos de la Asociación de Academias de la Lengua Española, la palabra bichote también puede ser utilizada como un término para referirse a las personas que tienen un puesto jerárquico alto e importante dentro de la sociedad. Por esta razón, es que principalmente la cantante ha decidido utilizar este término como nombre de su canción, pues es necesario aclarar que ella misma reconoció en una de sus entrevistas que al principio de todo esto, su equipo de trabajo dudó mucho en titular de esta forma el tema por todos los conflictos que podría acarrear en un futuro. Sin embargo, Karol G reconoció que desde la primera vez que escuchó la palabra, quedó fascinada con lo que para ella representaba, pues inmediatamente decidió apropiarse de este tema adaptándolo a su forma de verlo, pues indicó que es una palabra que expresa demasiada fuerza y empoderamiento para ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!